Mientras tanto, mientras tanto Fue ante la lucha revolucionaria El mejor world fair for me El mejor science fair for me Mi tío suyo es estar en el mundial La caza está en orden Una aeromoza nos avisa que todos fueron apuñalados Un sistema de vuelos despacial Y todo, todo, todo mientras tanto Mientras tanto Mientras tanto, mientras tanto Parece que no fuera una joda grande como una caza Es el año 2000 El mito sobre la informática Su software Y el cambio del nuevo milenio Quedaba totalmente trunco Y no se registran fallos en los ordenadores El guitarrista mexicano Carlos Santana Es galardonado con ocho premios Grammys Por su exitoso disco Supernatural Y de un plumazo Destrona el récord de Michael Jackson De 1983 Mientras tanto En Argentina Se conoce una noticia que sacudiría a la sociedad toda El educador, médico y cardiólogo René Favaloro Encerrado en el baño de su domicilio Es encontrado muerto Con un disparo al corazón Se caratula como suicidio Tras su desenlace fatal Se conoció que Favaloro había dejado en su departamento Varias cartas al respecto Una de ellas Dirigida a las autoridades competentes En la que dejaba en claro Por qué había decidido quitarse la vida Y explicaba Que la crisis económica Que atravesaba la fundación Favaloro La cual dirigía Era el desencadenante de su determinación Expresando Que la sociedad argentina Necesitaba de su muerte Para tomar conciencia de los problemas En los que estaba envuelta Muerte paradójica De un investigador de problemas cardíacos De un solo disparo Y directo al corazón Moría Su fallecimiento Es un cimbronazo social Música Música Música